¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, no sin antes decirles que se suscriban, es totalmente gratis, compartan, comenten, activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estaremos montando próximamente en el canal y déjanos tu poderosísimo like. Que se haga costumbre señores en cada uno de nuestros videos. Señores, la Torre Andesa, que fue una edificación propuesta hace bastante tiempo, porque eso es lo que hay que decir, con un diseño espectacular, creo que hace más de, no sé, un año se habló de, más de un año incluso se habló de esto en el canal, pero no se tenía muchos detalles. Al parecer señores, estaban pues en, como siempre, en venta de algunas instalaciones porque es un edificio de uso mixto, incluso hay hotel, hay cosas, hay cositas mezcladas ahí y su diseño pues como lo pueden observar es impresionantemente elegante. Como se les dijo hace tan solo unas horas atrás en los clips que ya montamos, se está mostrando que Puebla no hace cualquier tipo de edificios. Todos esos edificios son diseños totalmente exóticos, nuevos, digamos, para el ojo mexicano y latinoamericano y mundial. Y por eso encontramos este tipo de edificaciones que en México pues dan ejemplo de que no se están haciendo torres pues comunes y corrientes. Vean esto es que solamente el diseño arquitectónico ya dice mucho, señores. Este será un rascacielo, es oficial, tiene más de 160 metros o específicamente está alrededor de ese, de esa altura realmente. Con 38 plantas y pues de cierta forma lo desarrolla la misma constructora, cierto, pues en alianza con el que construyó Insignia. Señores, este edificio pues claramente inició construcción hace muy pocos días y pues ya están en esa faceta como siempre de demostrar a una puebla encerrada en telones porque pues lastimosamente para otras ciudades de América Latina las ciudades que más están trayendo inversión son las ciudades mexicanas y eso es lo que estamos por hablar en los próximos clips. Entonces, señores, felicitamos a los de Puebla, porque han hecho pues como precisamente ese trabajo de hacer los trabajos necesarios para modernizar la ciudad. Todo pues gracias a un conglomerado propio que ha traído precisamente este tipo de obras demasiado modernas a la ciudad. Es que miren, por ejemplo, tener digamos unos edificios quizá no tantos, hay ciudades que se salen con unos cuantos pero suficientes donde su arquitectura realmente es envidiable. Eso es lo que está pasando aquí en Puebla. Entonces, felicitamos a Puebla por este gran trabajo y que luzcan precisamente esta torre que se la merecen porque la verdad han hecho un trabajo de internacionalización muy importante. Señores, ¿qué piensan? En la caja de comentarios. Hasta la próxima, señores.